Esta mañana se reunieron los diferentes representantes cívicos del país y estas son las resoluciones. Durante ocho horas representantes de plataformas, comités cívicos a nivel nacional y CONADE resolvieron iniciar medidas de presión con el objetivo de defender el voto del 21-F y el proceso democrático de Bolivia. La defensa de la patria, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución y por ende de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Concluyen que es una necesidad que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien. Entonces la exigencia del día de denuncia es una ratificación de esos principios enarbolados desde sus inicios. Sacaron una resolución final que establece un cronograma de movilizaciones y paros cívicos a nivel nacional. Se iniciará el próximo 6 de agosto con un cabildo. Un paro cívico nacional de 24 horas a realizarse el 21 de agosto del año en curso. En defensa de los resultados del 21-F. Y a tan solo 10 días de las elecciones del 20 de octubre declararon un paro indefinido. A partir del 10 de octubre hasta la renuncia del binomio inconstitucional Morales García.